Muy buen día Diego, muy buen día también a Edgardo, a toda la teleaudiencia de ABC TV en la zona de Fernando de la Mora, específicamente el paseo 1811, uno de los puestos vacunatorios importantes que tiene acá la ciudad de Fernando de la Mora, que ahora mismo vive esta situación, el tema de la llovizna, la gente que está guardando aquí como puede, vamos a mostrar un poquito, porque la primera parte de la fila está aquí, miren lo que es, en medio de la lluvia la gente resguardándose como puede, en un pasillito con un techo mínimo, para poder protegerse, igualecerse de la lluvia que está cayendo aquí sobre la ciudad de Fernando de la Mora, y queremos conversar con ellos un poco, saber poco desde qué hora están y también cómo la están pasando con esta situación. Buen día, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal señor? Amigo, ¿tu nombre? De Olis Ramos señor. ¿Desde qué hora están donde, Diego? Desde las 5 y cuarto aproximadamente. 5 y cuarto de la mañana, ahora con la lluvia. Ahora con la lluvia. ¿Complicada? Complicada, pero estamos aquí para cumplir con nuestra misión. ¿Aguanta por la vacuna? Sí señor, así mismo, nos toca a partir de hoy, sí que estamos acá para cumplir. Así mismo, mucha gente, ayer se quedó sin vacuna, ¿ustedes estuvieron ayer o recién hoy también? En mi caso particular, a partir de hoy. A partir de hoy. Ayer llegué a observar a las 5 de la tarde, la fila estaba hasta el semáforo. Exacto. ¿A qué hora ahora, a las 7? Las 7, las 7 de la mañana. ¿Hasta las 21? Hasta las 21. Muchas gracias, don Erick. ¿Señora, su nombre? Salvador Alfaro. Saluda a mi hija Alicia, que es una periodista también. Ah, mira. ¿Desde qué hora está, doña? Y es de, yo llegué a las 5 y cuarto por ahí, ya llegué. ¿Y con esa lluvia acá, un techito mínimo que tiene? Un poco difícil, pero además, todo sea por recuperar nuestra libertad, para salir a participar con nuestra familia, cualquier evento. Y todo sea por mis hijos. Yo tengo 7 hijos y ellos, por ellos yo me estoy vacunando. ¿Cómo vivió esta cuarentena, la pandemia, con todo lo que se venía, lo que veía en la tele? Y sí, con pelea y besos digo, porque nunca me pude vacunar antes porque siempre estaba con dolor de garganta. Y esta semana aproveché que me bajó un poquito más, ya me recuperé bien y estoy viniendo. He visto que desde ayer no había más vacunas, pero yo vine igual. Sí, hay un temor de la gente por ese temor. Sí, pero vamos a tener paciencia para poder recuperar toda la salud. Muchísimas gracias. Acá la gente, entonces, Diego Edgardo, está guareciéndose de la lluvia. Esta parte es la primera de la fila. Había gente que más temprano me decía que estaban también desde ayer, incluso habían venido por la tarde, se quedaron sin vacunas, se cerró el vacunatorio a las 9 de la noche y que hoy están volviendo aquí. Vamos a acercarnos, ya bajo techo de este grupo que está aquí, a consultarle a la gente. Buen día, ¿qué tal señora? ¿Su nombre? Mariela. Doña Mariela, me contaba más temprano que usted estuvo ya por acá ayer. Sí, ayer sí. ¿A qué hora estuvo? Y acá a las 7 y media, por ahí vino. Exacto. ¿Y ya sufrió la experiencia de quedarse con el vacunatorio cerrado? No, salí otra vez, porque acá yo vivo cerca. ¿Ah, vio? ¿Se acabaron o se cerró el vacunatorio? No, no, no. Me pregunté y hay todavía mucha gente, pero después fui nomás y hoy me tocó por mi número también. Ah, hoy está liberado el número de celular. Sí, está, pero yo quise... Esperar, ¿no? Esperar, y sí. Sí, otra vez. Bueno, la experiencia de distintas personas que están viniendo aquí, Diego, Edgardo, para recibir esta dosis con esta situación que se da hoy, que tiene que ver con el tema del clima, la intemperie. Creo que algunos vendedores están aprovechando para vender paraguas aquí porque la gente no quiere mojarse, evidentemente, y no quiere tener que sufrir algún tipo de consecuencias también respiratorias que también esto puede llegar a generar. Correcto. Y vemos que es bastante intensa, comparando con lo que es ahora aquí en el centro de Asunción, donde es casi una llovina lo que hay, vemos que ahí está bastante más intenso el asunto. Creo que mucha gente, Luis, esto tiene que seguramente llamar ya a algún tipo de acción rápida para evitar que la gente siga en esta situación. Es importante ya la fila hasta ahora en cuanto a cantidad de gente, estamos viendo y estamos compartiendo. Están empezando a ingresar ahí al predio, ¿eh? Así mismo, parece que le están habilitando para ingresar debido a que se te va en la lluvia. Por lo menos tener un orden, ¿verdad? Para que la gente pueda estar bajo techo y también pudiendo cumplir con el orden. La gente no quiere tampoco ver que alguien se salte de la fila. Eso vimos en bastantes vacunatorios que la gente reacciona bastante si alguien quiere saltarse de la fila. Entonces, siguen el orden para poder respetar también el orden de llegada. Aproviso.